La Cátedra UNESCO en Educación y Tecnología para el Cambio Social de la Universidad de Huerta de Cataluña organiza anualmente un seminario internacional que focaliza sobre distintos aspectos que son cruciales para conseguir esa calidad de la educación, especialmente en el uso de la tecnología. La formación permanente es irrenunciable y mucho más en unos profesionales como los docentes universitarios, que tienen que estar al día, no solo de los asuntos en los que investigan, sino también como docentes.